Están cerrados los hogares estudiantiles, al igual que el año pasado, en el comienzo de la pandemia. El año pasado, después de una cuarentena, el hogar no cerró, sino que los chicos se retiraron a sus casas. Ahora, nosotros tuvimos gente en cuarentena en el hogar de Paisandú, que todavía la tenemos, o sea, el hogar de Paisandú está abierto. En este momento, solicitamos a los chiquilines, tanto de Salto, que había dos, porque no estamos con presencialidad en este momento, y a cinco chicos que había en el hogar de Montevideo, que se fueran a sus casas, evaluando la gravedad de este contexto, y que tenemos a todo el Uruguay en rojo, y viendo lo que habíamos vivido con los chicos de acá, que quedan lejos de su familia, de su entorno, para hacer una cuarentena aislados, y vimos la preocupación y desesperación de los padres de no poder estar con ellos. Entonces, es que les solicitamos que vinieran a sus domicilios, por mientras estamos en rojo, y no cambia un poquito esta situación. Luego, vamos a volver a la normalidad, y los funcionarios están trabajando en los hogares, y los chicos volverán, ¿verdad? Ellos, en su momento, nos planteaban la dificultad económica para costearse los pasajes. Desde la Intendencia, a tres chicos que optaron volver a Paisandú, se les pagó el pasaje, y dos quedaron con familiares en Montevideo. Después, el otro planteo que nos hacían, que era uno por los cuales ellos estaban en Montevideo, que era el problema de conectividad, o en Salto. Desde la Intendencia, estamos ofreciendo, tenemos espacios que hoy están cerrados al público, en los cuales ellos pueden trabajar, como es la biblioteca, el farol de velódromo, el espacio de inclusión digital. Bueno, estamos conversando con ellos para ofrecerles a ver cuáles son las alternativas que les quedan más cómodas. O sea, no solamente brindarles la conectividad, sino también la privacidad para poder los chiquilines estudiar. A nivel de todo el año, ¿cuántos alumnos? Y tenemos 43 en Montevideo, 34 en Salto y 39 en Paisandú. El restante de estos siete que tú nombrabas, se fueron con normalidad a sus hogares. Se fueron con normalidad a sus hogares. Y en este momento, tenemos seis que están en cuarentena en Paisandú. Bien, o sea que la Intendencia no es que cerró los hogares, sino que fue por un tema de medidas sanitarias y de protocolo. Sin duda es que sí, y digo, esto lo hablamos con los chiquilines. Claro, en un principio como que a ellos les costó un poquito tener que desprenderse de ese lugar que lo consideran propio, lo consideran su segundo hogar, pero después cuando les explicamos las razones, lo que estábamos viviendo en Paisandú, que los chicos están aislados y están lejos de sus familias y que creíamos que era lo más apropiado, que estuvieran en su entorno, lo entendieron. Lamentablemente, hay personas que creen que todavía se sigue en campaña del litoral y mienten diciendo que los hogares se cerraron, pero no es así. ¿Cuándo piensan volver a esas actividades? ¿Cuándo empiezan las clases presenciales? No, no, no. Eso va a ser antes. Estamos, o sea, como en todo. Aquí vamos en el paso a paso y viendo cómo va evolucionando la pandemia.